Tú My life is You My every happiness is Tú es mi vida Tú es mi heros Tú es mi amor, tú es mi deseo Tú es mi amor Tú es mi amor Tú es mi vida Tú es mi heros Tú es mi amor Tú es mi amor Tú es mi amor Tú es mi vida Tú es mi amor 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 Tú es mi amor